Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivor Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivor Juanita de gulón, verde estampita de calcón entre los monstruos de noviembre Y andece en una noche de tormenta cuando el viejo le iba a dar Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivor Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivor El par de enanos con los chumbos en la mano mientras ven que al otro hermano lo vayan a armar Los hijos del olvido entrarían arrepentidos porque Dios no los vino a buscar Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivor Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivor Pequeña niña broma, mariposa en la cabeza rota de una vaca en maracaché Pequeña niña broma, mariposa en la cabeza rota de una vaca en maracaché El par de enanos con los chumbos en la cabeza rota de una vaca en maracaché Los ojos de los niños cuando el mundo los distanza de caos Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivo